¿Piensas que no has visto todo en televisión? Piensa nuevamente. En julio, somos el ritmo de todo un país, con un programa que ha cautivado al mundo. Aquí no hay bailarines. Aquí no hay famosos. Aquí no hay sueños personales, ni lugar para el egoísmo. Cada ciudad participante formará una espectacular coreografía en busca de un gran sueño. Y el jurado lo componen 14 millones de ecuatorianos, porque solo los televidentes tienen el voto. Prepárate, Ecuador, para bailar a un solo ritmo. Gama TV presenta Baila Ecuador.